Buenas buenas, como dicen que les va gente ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Anduve leyendo los comentarios y me pidieron que reaccione a las sombras chinescas De Freddy, ¿sí? Y de Video Match Yo la verdad que no tenía ni idea que es esto No tengo idea, lo acabo de poner en YouTube Así que lo vamos a mirar, quiero que me acompañen He escuchado a un solo lado No, no, es muy feo Qué linda manito que tengo yo Yo la miro para otro lado Chiquita y bonita Ah, esta cámara oculta la vimos Tengo un anterior video que miramos esa cámara oculta cuando empieza Que empiezan a contar los chistes y eso Es buenísimo, vayan a verlo Que Dios me dio Es dulce Bienvenidos amigos a las fábulas de la zorra ¿Eh? A las cosas que le salen con los dedos Hoy presentaremos Terror en la casa de los Harriers Hola, hola, hola ¿Qué tal? Hola amigos Yo soy la ardicita Chusmosa de la casa de los Harriers Algo ha pasado en la casa de los Harriers Y quieren saber ¿Qué es? ¿Quieren saber? Sí ¿Lo escucho? Sí La araña crejía sonido Una jirafa estaba en el living de los Harriers La araña fue bajando de a poco De a poco Murió Y se comió Oh, oh, oh Jirafa, jirafa Y se comió la jirafa Nada podía ser Tuvieron que llamar a gendarmería ¿A gendarmería? ¡A gendarmería! ¡Llevo de salaria! En el living, un barco Sí De repente Tuvieron que llamar Al tanque No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Disparen! No me haces nada ¡Disparen! No, no, no Tuvieron que llamar Al cañón X-38 ¿Qué le doy? Es ese medio Otra manzana ¡No, no, no, no! ¡No! Y colorín colorado La milicia La ha exterminado Bien, termina Más o menos Quizá le falta un poquito más De efectos lumínicos Y bueno Un poquito más de onda Los chicos aplauden todos Para que trate la cúpula Esto es el espectáculo Que hago los días domingo A las 16 horas No, no Necesito ver otro Chicos de VideoMatch Y bueno Mi pregunta es Que Creo que la señora Del otro lado También se lo debe preguntar ¿Qué hacen cuando termina El programa? O sea En septiembre Si termina el programa En las ocasiones Bueno Muchos Cualquiera Se repliegan al sosiego A no trabajar Y otros Tenemos la suerte De seguir trabajando En lo que nos gusta Pero ya a nivel particular No en VideoMatch En mi caso Casualmente particular Yo estoy haciendo Una obra de teatro Para chicos En el hotel Hermitage De De Plata Los domingos A las 17 horas Es una obra Para niños Muy tierna Que se llama Que linda manito Que tengo yo Si querés Te hago un pequeño adelanto De lo que hago Los domingos En la Plata Me encantaría No, no, no No quiero ser responsable De esto No, no Que linda manito Que tengo yo Chiquita y bonita Que Dios me dio Bienvenidos amigos A las fábulas de la zorra Hoy En sombras chinescas Presentaremos la historia El león cancino Se despide del bosque Era de noche en el bosque Nevaba como nunca había nevado en el bosque El ombú Sentinela de la noche Le daba el marco ideal Para que aparezca Lo que ustedes ya saben El león de la selva Queridos amigos Hoy el león Tiene que hablar con ustedes Antes Animales Antes era Yo el animal Más fuerte Del bosque Hoy estoy cancino Quiero darle el espacio A otro animal Que suplante Mi poderío Y todo Yo podría hacer Todo lo que hace el león Dijo la ardilla Rompo nueces Y como muchas castañas de cajú Tengo mucha fuerza Pero ¿Qué pasa que me miran así? En de repente Apareció El toro Mirá ardilla Yo como turo Puedo reemplazar Al león Perdón Quiero poner orden Hagamos lo siguiente Dijo el león ofuscado ¿Por qué Nos llamamos El elefante? No El elefante No, el elefante no A mi criterio No, no puedo hacer eso Con los dedos Los animales Más fuertes Del bosque Veamos quién gana En una disputa Y así fue Como apareció El hipopótamo El hipopótamo El hipopótamo esperaba Al elefante ¿Dónde está el elefante? No No, no, no ¡Moré! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Y así fue Como El rinoceronte Fue El animal Más Pero más Inteligente Fuerte del bosque Y colorín colorado Esta historia